Impulsar la adopción de medidas de adaptación al cambio climático en pequeños productores rurales es un propósito de OANCODEX y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PENUMA. Por esto, con recursos del Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, se creó una línea de crédito para financiar estas necesidades. ¿Y cómo se prepara uno? Cuando es invierno es verano, cuando es verano es invierno. Entonces el campesino tiene que adaptarse al marco de circunstancia de aprovechar el momento de que dan el diagnóstico, va a haber tanto tiempo de lluvia. Atendiendo estas necesidades de financiación, cerca de 800 pequeños productores han recibido créditos por más de 2.000 millones de pesos, siendo el 32% de los beneficiarios mujeres y un 39% víctimas del conflicto. ¿Cómo movilizar recursos de manera exponencial? Utilizando los recursos de cooperación y al mezclarlos con recursos del sector privado, en este caso de un banco de desarrollo como Banco Oldex, para poder aunar esfuerzos y lanzar lo que es esta línea que viene activa en el banco desde hace ya un año más o menos. Ahora en el 2022 y con más de un año de aprendizajes, Banco Oldex ha profundizado en la sensibilización y pedagogía a los actores claves en el otorgamiento de crédito, sobre la importancia y la financiación a la adaptación al cambio climático a los pequeños productores. Ha sido muy importante la experiencia de venir a ver las medidas para mitigación del cambio climático y poder ver que son fáciles de implementar, que son efectivas, que ya tienen un recorrido importante y que nos pueden aportar en el conocimiento para poder avanzar. Queremos continuar este camino de la mano del Fondo Multidonante y las entidades orientadas al microcrédito para solventar los desafíos en la implementación exitosa de estas medidas. Creo que como Banco Oldex hemos tenido la oportunidad de poder liderar algunas iniciativas en pro de facilitar el desarrollo de soluciones alrededor de los temas ambientales y además de los temas de género y sostenibilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!